En 2002, Disney anunció con bombos y platillos un evento nunca antes visto. El Club de los Villanos con Mickey y sus amigos, si ese es el nombre en latino, es una película animada estrenada directamente en video casero. Fue lanzada, como ya dijimos, en el año 2002, y su promo siempre me aparecía al comienzo de los VHS de la época. Ven a visitar el lugar de moda de la ciudad, House of Moons de Disney. Porque sí chicos, antes de tu película favorita, tenías que ver comerciales. Igual que en el cine. Varias veces arrendé este VHS y también me lo topé un montón de veces en el Disney Channel, así que le tengo mucho cariño a esta película. Es más, yo la considero como un clásico de Halloween, y por lo tanto, obviamente que tenía que reseñarlo hoy día. Esta película, evidentemente, se basa en la serie de televisión House of Moons, un programa que también me encantaba. Siempre me llamó la atención el concepto de que las caricaturas convivieran en un mismo universo, así como lo veía en los comerciales de Cartoon Network. ¿Qué hizo? House of Moons tenía dos objetivos claros. Mostrar cortos de la época de oro de Disney a las nuevas generaciones, y hacer un show nuevo con un presupuesto ínfimo. Pero El Club de los Villanos es una película lanzada para VHS y DVD, por lo tanto, dudo que caiga en esa rastrera estrategia de colocar cortometrajes para reducir los tiempos de producción, ¿o no? Y ahora que empiece la diversión con este travieso cuento de Halloween. Hoy en las reviews de Camilo revisaremos este mega clásico de la animación de los 2000, con el fin de darnos cuenta si es que esta película vale la pena o simplemente es una estrategia de Disney para robarle el dinero a tus padres, ¿verdad? Espero que lo disfruten como siempre. Esto es El Club de los Villanos, el año dos mil... ¿Dos? Sí, dos mil dos. La película comienza con una canción muy tenebrosa, que musicaliza el cambio de logo del programa. Y la cinta empieza igual que un episodio regular de la serie, en donde todas las estrellas del universo Disney asisten a la casa del ratón para presenciar grandes clásicos de la compañía. Sin embargo, hoy es especial, porque es... ¡La noche de brujas! Y todos están disfrazados por la ocasión, ya que Donald está vestido del mal hulo, haciendo referencia a sus cortos, y Mickey... Bueno, Mickey es mucho más refinado, ya que es fan de Bela Lugosi. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos mis niños! Aunque más parece fan de Ricardo Meruane. ¡Es de traje! ¡Traje mis huesitos! ¡Apágana, Lulú, apágana, Lulú, allá! Bueno, como siempre utilizando referencias a la cultura popular chilena, que estoy seguro que en México no conocen, pero bueno. Mickey les tiene algo muy importante que decir. ¿Saben cuál es el mejor navegador de internet? ¡Opera Browser, por supuesto! ¡Ojo! ¿Por qué grabé eso? Pero bueno. ¿Cansado de que tu navegador se pegue? Deja atrás esas pastillas de carga con Opera Browser. ¡Mi navegador! De contrario a los navegadores por defecto, te entrega una VPN incorporada para encriptar tus datos. VPN la cual es gratuita. Y estar protegido así ante ataques cibernéticos. ¿Eres igual que yo y te gusta tener 100 pestañas abiertas cuando navegas? Bueno, con Tab Iceland, olvídate del desorden. Ten todas las pestañas que quieras, ordenadas de la forma que más te guste. Ya que se pueden expandir y contraer para mayor comodidad. Y sin que tengas que hacerle aire o ventilas a tu computador para que respire. Sí, esa imagen es mía, de verdad no la bajé de internet. Ese era mi notebook antes de bajar Opera Browser. Ten todas las redes sociales y tu música en un solo clic en la barra lateral. Donde también podrás encontrar ARIA, la revolucionaria inteligencia artificial basada en el sistema OpenAI, pero con posibilidades empleadas. Ahora le pregunté si conocía a House of Mouse y me dio unos tremendos detazos. O también le puedes pedir cómo hacer panqueques y mira, te da la receta. O pregúntale cuánto se demora el pasto en crecer. ARIA lo sabe todo. Pareciera que no, pero tener un ecosistema tan amplio dentro del mismo navegador hace que la experiencia sea mucho más eficiente y rápida. Incluso puedo contactar los WhatsApp ahí mismo. Si quieres cambiarte al mejor navegador que existe, ve al link que está en la descripción o en el comentario fijado del video y entra al futuro. El futuro es ahora, chicos. Muchísimas gracias a Opera nuevamente por confiar en el Camelito Reviews y ahora sí, volvemos con el video. ¡Así es, Capilo! ¡Puedes continuar! ¡Ajá! Y chicos, se los prometo, no tenemos ni 5 minutos de película y ya vemos el primer cortometraje, Trick or Treat, de 1952. Un corto en donde los sobrinos del pato Donald le van a pedir dulces por Halloween, pero solo se encuentran con su tío ocioso que les juega unas bromas. Para suerte de Hugo, Paco y Luis, justo, pero justo, 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 pasaba una bruja por ahí y quien, bueno, les ayudará a darle una lección a su tío. Y cuando digo ayudarlos, por supuesto que me refiero a que se coloca a cantar. ¿Hay algo extraño en esta canción? La fidelidad de la música parece de los años 50, pero las voces parecen estar grabadas en un estudio moderno, ¿o no? Cada poste, una ilusión, si tú tomas la infusión. Bueno, efectivamente esto es así, ya que como no se conservó el doblaje original de ese corto, a la gente, tras la localización de Latinoamérica, no le quedó otra que redoblar escenas, contrario a la versión original, donde el audio original, valga la redundancia, sí se guardó como corresponde. La idea de la bruja era generar una pócima que fuera capaz de hacer bailar a Donald, y lo consiguió. ¿Por qué todas las tramas de la época tenían que resolverse bailando? Bueno, es una pregunta sin respuesta. Aunque quizás la respuesta sea porque este corto, al igual que muchos otros de la época, fue distribuida por la RKO, Radio Pictures. ¿No sabes de lo que estoy hablando? Bueno, ve a ver mi review de Pinocho, que está aquí arribita. Pero más que depósitos de golosinas, parece que a Donald le saquearon la despensa de alimentos. Es así como la misión de la bruja ha terminado, pero antes de marcharse dice... Vamos, ver cebolla es tarde. Disney creando una generación de satánicos desde 1952. Por cierto, la bruja Hassel volvió a aparecer en un cortometraje de Disney llamado El ermitaño loco de piedra picuda, de 1960. Y luego el personaje descansaría por varias décadas hasta que volvió a aparecer como un cameo en Quién engañó a Roy Rabbit, una cinta que, bueno, tenemos que reseñar próximamente. Les vengo diciendo eso hace como cuatro años, ya lo quiero hacer pronto. Y este fue el primer corto de la noche. Ahora veamos qué divertidas aventuras se están tramando en House of Mouse. Las casas mecánicas incomprensibles, así es que siéntense para ver algo terrible. Ah, bueno, siguiente corto. Este es La casa robotizada de Mickey, un cortometraje que claramente se ve mucho más moderno. Rogaba que todo ese suplicio llegara pronto a su fin. No puedo soportar otra noche en este lugar. Podrían estar pensando que este segmento se animó exclusivamente para esta película, pero lamentablemente les tengo que decir que no porque corresponde a la serie Mickey Mania. No, no al videojuego Mickey Mania, sino a la serie de televisión que en Latinoamérica se llamó así. Este cortometraje es bastante curioso porque de terror la verdad es que no tiene mucho, a no ser que consideres a una inteligencia artificial como algo terrorífico. A ver, Aria, ¿eres maligna? No destruyes a humanos. Mira, igual no más podríamos considerar a La casa robotizada de Mickey como un cortometraje de terror, ya que el ratón sufre lesiones de gravedad por una inteligencia artificial descompuesta. Pero el valiente Mickey por vencido no se daba. Ah, y esta es la primera vez que vemos a Mickey en paños menores. Ahí tienen furros. Quizás muchos podrían recordar el episodio de Los Simpsons donde parodian a 2001 o dicen en el espacio con una casa que se vuelve loca y destruye a Homero. Pero este episodio de Mickey es del 99 y el episodio de Los Simpsons es del 2001. Así que, wow. ¿Mickey predijo a Los Simpsons? Hay una curiosidad súper interesante de este segmento. El narrador interpretado por Francisco Colmerero es en realidad John Cleese. Se pronuncia Cleese. ¿Y quién es John Cleese? Se estarán preguntando los más jóvenes. Bueno, ¿nunca han escuchado hablar de los multi-Python? Bueno, Cleese era de sus miembros originales. Y le dijo a Pluto su noble mascota. ¡No quiero vivir en esta casota! Por cierto, este es el único cortometraje hasta la fecha que Mickey Mouse interactúa con un narrador tipo Goofy. Y digo tipo Goofy porque normalmente ese personaje era el que tenía esas interacciones en Disney. Y hablando de Goofy, ahora tenemos su corto. Pero antes de comenzar uno debe... Bueno, perfecto. No había corto. Goofy acaba de fallecer. Y de eso se trata el corto. Nuestro querido personaje ahora es un fantasma y tiene que aprender a convertirse en un buen espíritu chocarrero. Espera, espera, espera. ¿Esta no es la trama de Beetlejuice? Por cierto, ¿le gustaría una review de Beetlejuice pronto? Este es posiblemente mi corto favorito. No solamente porque lo protagoniza mi personaje favorito de Disney, sino porque desde mi punto de vista es el que mejor desarrollo de trama tiene, ya que Goofy intenta por todos los medios asustar a Donald, generando situaciones muy hilarantes. ¿Cómo dormir con los ojos abiertos? Ya viejo, ese chiste sí me dio risa. Además, no sé si lo notan chicos, pero la animación de este cortometraje es infinitamente mejor a los dos anteriores y esto tiene una razón de ser. El nombre de este corto es How to Hunt a House y también fue original de Mickey Mania. Y la razón de que sea tan infinitamente superior hablando es porque este es el único corto moderno que no fue realizado por el estudio filipino Chun City. ¿Recuerdas las series animadas de Aladdin, Buzz Lightyear, Las locuras del emperador o muchas otras? Bueno, muchas de esas series, además de varios cortos de la época, fueron realizados por Toon City. En cambio, este cortometraje fue realizado por la Walt Disney Featured Animations, es decir, al estudio principal del ratón. Y no solamente superior en lo visual, sino que también en el guión. Es más, el final es súper divertido e irónico, ya que luego de que Donald se dio cuenta que su casa está embrujada, al final termina convirtiéndose también en un fantasma. Seguido por un clásico final. El siguiente corto es uno muy antiguo, pero no por eso menos interesante. Lonesome Ghost es tan antiguo que hasta los ojos de Mickey Mouse son diferentes. Animado en 1937, este cortometraje coloca a Mickey, Donald y Goofy trabajando para una compañía que, y no me van a querer con esto, casa fantasmas. Intenté por todos los medios ver si el escritor de la película Casa Fantasmas, el señor Dan Aykroyd, espero que se pronuncie así, se había inspirado realmente en este cortometraje de Disney y para mi sorpresa no fue así. El propio Dan, le vamos a decir nomás porque el apellido es muy complejo, dijo que en realidad la inspiración para escribir Casa Fantasma venían de que sus padres eran muy fanáticos de lo paranormal. Aunque si me preguntan a mí yo siento que si hay un poquito de inspiración por lo menos de este corto porque viejo. Mickey tiene una compañía de casa fantasma, o sea, ¿qué más podemos pedir como prueba? De cualquier manera hay bastantes diferencias entre estas dos obras, sobre todo porque en vez de usar el equipo de protones de los Casa Fantasmas, Mickey quería acabar con los espíritus con su infalible escopeta recortada. Ah, esto es estadounidense siempre pensando en la segunda enmienda. El corto es básicamente los Casa Fantasmas contra los Fantasmas Solitarios, quienes solamente querían algo de diversión. Y qué más divertido que ver como un personaje se asfixia, ¿verdad? ¿No le dio risa? Bueno, ¿y ahora? Fuera del chiste de hashtag potos, este corto es súper extraño, sobre todo por el final. Porque los fantasmas se asustan al ver que en la mansión hay otro espíritu. Oh viejo, espero que eso sea solamente harina. Hasta el momento, en esta película hay cero desarrollo de personajes y cero trama. Se supone que los villanos tienen un plan para controlar House of Mouse, pero no sabemos cuáles son sus motivaciones o cómo lo harán para apropiarse de aquel lugar. El guión lo dijo, supongo. Más encima, los villanos tienen una regla autoimpuesta. No atacarán al ratón hasta las 12 de la noche, porque supongo que Halloween les da poderes o algo. Paciencia, Iago, ya casi es medianoche. Evidentemente, la verdadera razón de esto es para seguir colocando cortometrajes y así gastar el menor dinero posible en la animación nueva. Mentalidad de tiburón de Disney. Pero acá siento que la cosa comienza un poco a cansar. No es porque no me interese seguir redescubriendo cortos de Disney que no he visto, sino que se nota que en el club de los villanos se hizo el mínimo esfuerzo. Para más remate, uno esperaría que hubieran cortometrajes de terror y te ponen ahora a Dance of the Goofies, que es literalmente un corto musical en donde varios Goofies bailan como hadas. Solamente eso. Y sí, entiendo que este segmento es un merecido homenaje a Silly Symphony, la serie de cortos musicales de Disney. Pero si hubieran querido homenajear de mejor manera este segmento, no hubiera sido mejor colocar a The Skeleton Dance, que no solamente es el primer corto de Silly Symphony, sino que es una animación de terror y probablemente la primera animación de terror de la historia. No sé, viejo, todo mal acá. Este es probablemente el punto más bajo del especial y me duele en el alma porque lo protagoniza Goofy y como ustedes saben, Goofy es de mis personajes favoritos de Disney, si es que no es mi favorito, entonces que lo hayan colocado en un corto tan olvidable, como les digo, me duele. Lo bueno es que ya es medianoche y los villanos por fin atacarán. Pero antes, otro corto. Pero no me voy a enojar acá, porque este es Donald Duck and the Gorilla, uno de los cortometrajes más bizarros y divertidos del pato. Bueno, sin contar aquellos donde Donald perdía la cabeza. El pato Donald y el gorila es un corto muy interesante por varios motivos. Primero, porque es el único que presenta doblaje original de época. Segundo, porque tiene un final re extraño que luego pasaremos a detallar. Y tercero, tiene un gorila capaz de despedazar a cualquier cosa que se pase por su camino. Estuve horas tratando de encontrarle sentido a esto y la verdad es que sí lo tiene. O al menos eso creo yo. Al comienzo dicen por la radio que se escapó un horrible gorila. Bueno, la trama es sospechosamente parecida a The Gorilla Mystery en donde Mickey Mouse lee en un diario que un horrible gorila se ha escapado y que más encima ha raptado a Minnie. Pero Mickey muy valientemente la va a rescatar. Oye, esa trama es sospechosamente parecida a la que vimos en Runaway Brain, ese cortometraje prohibido de Disney. Que, si no saben de lo que estoy hablando se los voy a dejar aquí arriba. Este corto es bastante entretenido por las situaciones que ocurren en pantalla. Además, uff, el final viejo. Se supone que en la radio dicen que el gorila se va a descontrolar usando gas lacrimógeno. Y claro, obviamente que los sobrinos van al baúl de su casa, encuentran una granada de antidisturbios y finalmente la criatura es controlada. Pero, ¿a qué costo, eh? Y luego de casi 45 minutos de película por fin vemos lo que tiene planeado Jafar. Lo siento Minnie, pero no queremos ser villanos tontos el día de Halloween. Y su plan es, desde luego, tomar House of Mouse con, bueno, un musical. Esto es Disney, viejos esperan otra cosa, sinceramente. House of Mouse es el final. Igual me da mucha risa ver a Pedro dentro de los villanos porque no sé si han visto ese meme que sale como Pedro en las películas de Goofy que sale así y Pedro en las demás producciones de Disney que sale como un villano. Bueno, acá no tiene mucha participación realmente. Pero hablando de Pedro, más adelante en la propia House of Mouse en la serie tiene un capítulo completo en donde toma control de la casa. Lo cual es también como un remake, un reboot de La Casa de los Villanos, pero ahora en la serie. Se habían quedado sin idea los escritores, ¿o qué? Echados afuera con un segmento musical, House of Mouse se convierte en la casa de los villanos, bueno, el club de los villanos, quienes transmitirán un horrible cortometraje que fue censurado por Disney. ¿A qué me engaño, viejo? Es otro cortometraje random de Mickey y sus amigos. Este es, y lo voy a leer porque no me acuerdo del nombre, Donald Halloween Scare, y es una especie de remake del primer corto que vimos. Y fue lanzado originalmente el 4 de marzo del 2000, y lo menciono porque, viejo, este cortometraje es de Halloween, es de los pocos de Halloween, y no fue lanzado en Halloween. Este es uno de los pocos cortos de día de brujas del especial, y en donde los pequeños patos van a pedirle dulces a su tío y solamente se encuentran, bueno, con Jason. Los sobrinos querían darle una lección, pero ahora no dieron la ayuda de la bruja, sino que ahora harán referencia al corto del gorila, pero no se disfrazarán de gorila, sino que de policía. Y Donald escapa de la ley, obviamente, porque, bueno, supongo que tiene una causa pendiente ahí, con la justicia, y es asustado por Minnie, Mickey y Goofy, aunque este es Santa Claus, así que, bueno. ¿A dónde se fueron? A pesar de esto, creo que es un corto bastante entretenido, sobre todo porque los sobrinos se convierten en zombies, y ustedes saben que yo soy fanático de los zombies, ¿verdad? y lo otro que me gusta mucho es la reversión musical de En la gruta del rey de la montaña. Y parece que Minnie es una fiel defensora de las versiones originales de las piezas clásicas, porque parece que no le gustó mucho el corto y le va a exigir una explicación de Jafar. Bueno, hablando de Minnie, ella protagoniza junto a su pareja el último corto, una parodia de Hansel y Gretel. Y esto es una referencia al cortometraje de Disney llamado Babes in the Woods de 1932, pero mezclado con fantasía. No con salvajía, con fantasía. Ya que en este corto no hay diálogo, solamente imágenes al ritmo de una reversión de la danza macabra. Y no hay mucho cambio en relación al corto original de Hansel y Gretel. Una bruja quiere hacer engordar a sus visitantes. Lo único que no recordaba era que dentro del caldero había una especie de portal hacia el infierno. Igual nomás, Mickey se las arregla para escapar. ¿Y recuerdan cuando les dije que este corto estaba haciendo referencia a fantasía? Bueno, ahora tenemos referencia a esa fantasía porque ha llegado el Mickey Mago quien por fin se va a enfrentar a Jafar. Y es acá donde tenemos la épica batalla final. Mickey contra Jafar. El combate que se resolverá con conveniencias de guión. No podía ser de otra forma. Porque llega Aladín de la nada y le dice eh viejo tienen problemas bueno toma esta lámpara y paf problema solucionado. Qué grande los escritores de la película. Tremendas tramas se sacan. Y se reían de mí porque dije que Goofy en Sockermanía era una película durando solamente 25 minutos. Bueno, déjenme decirles que si sumamos todas las escenas originales de esta película no tendríamos ni 10 minutos de metraje. De metraje original. Aunque en realidad cantidad no hace calidad ¿verdad? Y siento que al menos este especial aunque sea una vil estrategia de colocar algunos cortos antiguos y ya y venderlos como tal igual vale la pena y es una cinta que recuerdo con mucho cariño. A pesar de que tenemos muy poco material original el solo hecho de conocer cortometrajes de la Disney que no habíamos visto hasta ahora mira se valora un montón. Además estoy seguro que los cortos más antiguos sufrieron un trabajo de restauración de imagen y sonidos que probablemente costó mucho realizar. Por lo mismo siento que es mucho más interesante presentarlos de esta forma a solo colocar los cortos en el DVD y ya. Por ese lado siento que La Casa de los Villanos cumplió su objetivo a pesar de que hayan cortos que sobran hay otros que son buenísimos y me los volvería a ver una y otra vez. Por eso mismo siento que El Club de los Villanos es una cinta que hay que ver sí o sí en estas fechas porque nos recuerdan lo bello que era arrendar VHS y disfrutarlos en la comodidad de nuestra casa. ¿Y saben qué película también es una de terror y que también se disfruta mucho? Así es Pinocho la original de Disney. Hice videos hace poco de ella así que los puedes ir a ver aquí arribita te los voy a dejar para que descubras por qué considero que esta es la primera película de animación de la historia. Bueno la primera película de animación de terror de la historia. Y yo por mi parte me despido por ahora este es el último video de octubre espero haberlo sacado al 31 si no me voy a bueno me voy a enojar mucho conmigo mismo pero me quedaron varios guiones de terror que voy a colocar en noviembre así que el festival del horror de la review de Camilo continúa tanto en este canal como en el canal de los jueguitos de Camilo como también en mi canal de vinilos para que ahora veamos el noviembre spooky ¿verdad? Y ya no tengo nada más que decir chicos síganme en mis redes sociales y yo soy el Camilito Reviews y nos estamos viendo para el próximo video besitos a todos y muchas gracias por estar acá.